Gracias compañeros, estamos a pocos días de celebrar la Navidad y también Año Nuevo y muchos están en sus casas adornándolas con luces navideñas y hay que tener mucho cuidado porque de no hacer una buena manipulación podría ocurrir accidentes o también incendios por un corto circuito. Hoy aquí nos encontramos en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas y vamos a conversar con Orlando Chávez que es director de la Dirección de Normativa de Electricidad. Bienvenido a RPP. ¿Cuáles serían las recomendaciones en cuanto a las luces navideñas? Primero hay que preocuparse de no usar ya la tecnología antigua que son incandescente, es decir, a los LED. Cuesta un poquito más pero consume menos y a fin de mes en la factura va a pagar menos. Pero también hay que tener en cuenta los usos, los hábitos. Si yo pongo las luces en la noche, a la hora que estoy durmiendo, a nivel de consumo de electricidad estamos en las horas punta, estamos quemando petróleo y eso daña el ambiente. Entonces deberíamos ir cambiando ciertas costumbres porque tenemos que cuidar el medio ambiente. ¿Se recomienda entonces las luces LED también porque recalientan mucho menos? Claro, necesita, consume menos energía, menos corriente, menos temperatura. Pero siempre y cuando estamos hablando de productos de calidad, porque también hay productos de más calidad en LED. Entonces en ese sentido uno tiene que preocuparse, si lo va a comprar, preocuparse primero de esta parte electrónica, de esta parte a la parte que va al enchufe. La calidad del enchufe hay que tener cuidado. Acá tenemos uno, si ustedes pueden observar, ya se rompió. Es muy llegadito. Es muy llegadito, se acabó, ya perdí la compra. Entonces, ¿cuál es el problema? Este conductor que va del enchufe, la calidad de los espigos, por ejemplo, en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando entra la extensión, también hay que tener cuidado con la extensión. Uno ve esto, pero si se preocupa de ver adentro, mire, una plantilla de chocolate puede ser más gruesa que esto. Entonces, ahí viene el problema de falso contacto, recalentamiento y tarde o temprano va a ocurrir esto. Entonces, en ese sentido... Se ha quemado completamente. Claro, ese falso contacto. Entonces, es importante la calidad del enchufe, este conductor que va entre el enchufe y la parte electrónica. Y después, ver la calidad, sentir al tacto, el grosor y por otro lado, el acabado. Porque a veces el acabado no es tan uniforme. Entonces, esto puede ingresar humedad. Por eso es importante poner más al interior o detrás, evitar en lo posible que le caiga la lluvia. Ahora, siempre pensamos casi en la costa, pero hay que pensar en costa, sierra y selva. Y ahorita que estamos en el fenómeno del niño, hay que tener mucho cuidado en la parte de costa, especialmente selva, porque ya empezaron las lluvias. Ahora usted menciona lo de las lluvias. Por ejemplo, hay personas que tienen esos adornos, luces navideñas en los exteriores de su casa, en los árboles que están en su jardín. ¿Esto qué tan peligroso puede ser? Primero, si tiene un producto de calidad y tiene un adecuado, hay enchufes y tomacorrientes para la intemperie con su tapa. Entonces, si uno tiene ese cuidado de tener la instalación eléctrica, el resto de instalación eléctrica que cumpla con la normativa que sea segura, no debería tener problemas. Pero el tema es que uno normalmente, el usuario final, no ve los detalles. Entonces, es importante ir a un lugar de confianza, un lugar que tiene muchos años que vende estos productos. Si tenemos estas luces en exteriores, entonces tiene que estar el enchufe cubierto. Claro, tiene que ser a prueba de lluvia. Para eso hay, o sea, el enchufe y el tomacorrientes es un conjunto que debe sintonizar. Si no, tarde o temprano ocurre el problema. Por otro lado, la mala práctica de estos múltiples. Tarde o temprano puede ocurrir esto. Entonces, tenemos siempre... Porque muchas personas quieren hacer conexiones en un solo enchufe. Claro, y aparte que tiene que tener presente que una cosa son los espigos planos y otra cosa son los espigos redondos. Espigos redondos son 120 volts, espigos planos 125 volts, 110 volts. Y el otro asunto ya en las casas, las prácticas, evitar poner esto en el tránsito, en la zona de acceso. Simple tratar de ponerlo en lugares donde no haya tráfico. Y si tiene mascota, mucho cuidado. Porque las mascotas a veces, o sea, un perrito, por ejemplo, puede tener riesgo. O un bebé que tiene riesgo... Un niño, ¿no? Un niño que tiene riesgo de tropezarse. Entonces, en ese sentido, ir debajo de la fomba, evitarlo. Es el término general, ¿no? Tanto interno y en la parte exterior. Y por otro lado, siempre preocuparse de ver la protección en su instalación. O sea, los termos magnéticos, los diferenciales, las puestas a tierra. Y en ese sentido, uno va a tener seguridad. Lo que queremos es que pase una buena Navidad, pero con instalaciones técnicas seguras, un buen uso de la energía y cuidando el ambiente. Muchas gracias, entonces, a Orlando Chávez, director de la Dirección Normativa de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Y con estas recomendaciones muy importantes que hay que tener en cuenta en estas fiestas para pasar, como lo mencionaba, unas felices fiestas en sus casas. Entonces, con esta información desde el Auditorio del Ministerio de Energía y Minas. Adelante con ustedes en Estudios. Adelante con ustedes en el Auditorio del Ministerio de Energía y Minas. Adelante con ustedes en este momento.